No se ha siempre comprendido que nosotros somos jóvenes Y queremos inventar un mundo mejor Que todo el mundo viva con amor Señora mía, te sabe bien que la queremos Nunca hicimos caso de su favor Siempre la quisimos comprender Señora mía, olviden todos un triste pasado Un mundo nuevo viene a recibirla No dejes que se escape una vez más Mija, todo pesado Piénselo Una vida sin amor no vale nada Es un barco sin destino que perdido naufragó El amor no dio su fruto y marchitó No se bien Pero usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes Y queremos inventar un mundo mejor Que todo el mundo viva con amor Señora mía, te sabe bien que la queremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video